Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Exactamente, jurista, en este video te voy a dar tres consejos para vos que estás buscando trabajo y si te quedás hasta el final voy a dejar un gran plus. ¿Y quién soy yo para decirte? Bueno, yo soy un profesor de esa hermosa universidad hace más de 10 años, soy abogado laboralista y docente y tengo un canal de YouTube donde enseño Derecho Laboral. Y básicamente muchos de ustedes me preguntan en mi Instagram, ese Instagram, gran, gran Instagram, anda a seguirme y mira todas las locuras que hago día a día, como escritos. Cosas así, fuera de chistes, jurista, muchas veces me preguntan cómo hago para conseguir trabajo, etc. Así que yo a vos te voy a dar un consejo que me hubiese gustado recibir cuando era más joven y cuando estaba empezando. Así que empecemos. Buscar trabajo es un trabajo. Yo me acuerdo cuando era más chico y busqué mi primer trabajo, me acuerdo que fue tipo una semana re violenta haciendo currículum, mandándolos, pa, 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 pa. Y después, listo, hasta ahí llegó mi esfuerzo. Estuve seis meses buscando trabajo y en realidad en esos seis meses habré trabajado, no sé, cuatro días a full. Lo que he visto ya es demasiado. Pero en realidad el secreto es la constancia, la perseverancia y hacer todo el tiempo algo. No es que de repente una semana a full buscando trabajo y después no hago nada. Sino que buscar trabajo es un trabajo. Entonces que no te desmotive, que al principio te cueste encontrarlo, etc. Y no te rindas. De alguna manera es como estudiar. O sea, si vos estudiás dos horas, técnicamente podés llegar a probar un parcial, pero puede ser que no. Lo siento, mi mentor, te he fallado. Te he fallado. O sea, mientras más horas estudiás, tenés más chances de aprobar. Bueno, mientras más horas le dedicás a buscar trabajo, tenés más chances de conseguirlo. Obvio, siempre de manera inteligente y eficiente. Por eso es importante que sepas el segundo consejo. Hacé las preguntas indicadas. O sea, no es lo mismo preguntarle al otro, ¿me das trabajo? Que decirle algo como, ¿qué buscan, qué aptitudes buscan en un postulante al trabajo? O sea, es mucho más inteligente que te preocupes, no tanto por conseguir trabajo, sino por conseguir las aptitudes, los soft skills, que necesita alguien para conseguir ese trabajo. Entonces, no me quedo con, necesito buscar trabajo de abogado o de procurador o lo que sea, sino en preguntarme, ¿qué es lo que necesita saber un abogado que está empezando o un procurador? Esa es la pregunta indicada. Porque una cosa es buscar trabajo, buscar trabajo, buscar trabajo. Y otra otra cosa es buscar trabajo de forma inteligente mientras capacitarte. Si el trabajo que estás buscando en Estudio Jurídico necesita saber atender trabajadores, bueno, hace cursos de cómo atender un trabajador. Hashtag, yo tengo uno en www.sujurista.com, miren las reviews. No, no, la rompe ese curso, pero bueno, no quería ser un chivo, pero bueno, se me escapó. Pero fuera de chiste, hagan cursos que invertir en ustedes es lo mejor que pueden hacer, por ejemplo, cursos que yo no tengo, así no me miran mal. Imagínense que ustedes necesitan saber usar el LexDoctor, que es un programa muy conocido de gestión jurídica. Bueno, háganse un curso del LexDoctor para añadir esa aptitud a su currículum, pues muchos estudios usan Lex. Obvio que capaz te toca a uno que no lo usa, pero ya saber cómo se organiza tanta información te da una buena ayuda. ¿Qué trucazo, no? Lo mismo con sistemas de gestión judicial. O sea, vos querés trabajar ya sea procurando o como abogado y querés litigar y querés estar empapado de expedientes jurídicos. Bueno, tenés que saber cómo funciona si litigás en Capital, el PJN, el Lex100. O si litigás en Provincia, el sistema de Provincia, o si sos de Entre Ríos, el sistema judicial electrónico de Entre Ríos o lo que sea. Y aprender todo eso lleva su tiempo y la gente que te quiere contratar quiere que ya lo sepas. Entonces, hacé lo posible para meterte a todo ese sistema y aprenderlo para que cuando te preguntes si lo sabés usar digas que sí. Porque si no, automáticamente, pum, te van a meter en la bolsa de no está apto para el perfil que estamos buscando. Entonces, si vos preguntás cuál es el sistema de tu provincia o de tu localidad o lo que sea, o de los juzgados donde vos querés litigar. Bueno, eso va a ser clave para que vos te vayas metiendo a este mundo. Esa es esa cosa de información, eso es ilegal. Ah, sí. La barrera entre lo ilegal y lo ilegal la encrenquemos a diario, nos tienes sin cuidado. Del mismo modo, averiguá qué hace la persona para el rol que estoy buscando. O sea, ¿qué hace? ¿Escritos? Bueno, tengo que aprender a hacer escritos. ¿Qué tipo de escritos? Si yo quiero un trabajo, bueno, si quiero dedicarme al derecho laboral debería empezar a profundizar en derecho laboral. Si quiero dedicarme a derecho penal, bueno, meterme en el mundo de derecho penal. Empezá a leer jurisprudencia del tema, empezá a empaparte, matalos a preguntas a tus conocidos, pedí entrevistas con abogados o lo que sea. Y también entre ustedes, ¿no? Entre estudiantes de derecho que están buscando, pasense información de No, yo fui a la entrevista y en realidad lo que pedían era tal cosa. Metete en grupos, en grupos de Facebook hay un montón, grupos en las redes sociales está lleno. Incluso hay cuentas enteras de Instagram dedicadas a ciertos temas en particular donde todo el mundo da sus opiniones. Aprovechá las redes sociales, preguntá, investigá. ¿Vieron que el primer consejo es importante? Porque es un trabajo, es bastante largo. Pero vos podés, jurista. ¿Por qué? Por el consejo número 3. Número 3. Celebra la vida. Ay, no sé si va a quedar bien eso. Que nadie te diga que no lo podés hacer. ¡Qué grande William Smith! ¡Qué sumasa este señor! Gran película que les recomiendo que la vean. Fuera de chiste, yo creo que cuando uno se está formando, sobre todo acá en este gueto, que es el derecho en sí, es normal que uno tenga la autoestima medio apagada o que capaz no tenga tanta fuerza. Porque es la primera vez que te estás exponiendo en un lugar que también es medio bizarro, ¿no? Porque te están juzgando todo el tiempo y que te rechacen una vez y otra y otra y es como, uff, un bajón. Pero no. No sé, no sé si te tenés que pegar una cachetada, pero lo que quiero decirte es que no, 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 no. Que no te bajonee. Vos tenés que ser una montaña de energía positiva. Vos tenés que estar bailando ¡Celebran la vida! ¡Celebran la vida! ¡Ah, me fue mal! No importa, en la próxima me va a ir mejor. Preguntarle ahí por qué me fue mal. No estaría mal para ir aprendiendo, pero que no decaiga. O sea, no sos ni peor ni mejor persona porque te rechazaron una entrevista de trabajo. Simplemente no era el momento. Capaz te buscaban otro perfil. Capaz te faltan algunas de esas habilidades que están buscando. Capaz estaban buscando a alguien que la tenga re clara en Instagram para manejarle, además de la procuración, las redes sociales, el estudio. ¿Qué sé yo? Pero está bueno ir descubriendo y desmenuzando porque tu objetivo tiene que ser ¿Qué quiero? Ah, bueno, esto. ¿Cómo voy a conseguir eso? Bueno, desmenuzando qué es lo que necesito para llegar a ese objetivo. Y eso va a depender de qué puesto querés, etcétera, etcétera. No es lo mismo capaz el perfil que vas a ofrecer, que vas a buscar si quieres trabajar en una empresa, que si quieres trabajar en un estudio jurídico, que si quieres trabajar de forma independiente o lo que seas, ¿entiendes? Cada perfil tiene distintos aptitudes y tu trabajo es buscarlas, encontrarlas de forma constante, pero con una sonrisa y sabiendo que no te hace peor persona no conseguir el objetivo que vos tanto querés. Y para vos, jurista, que te quedaste hasta el final y querés el plus, a mí me gustaría que empieces por algo que al principio nos da vergüenza, a mí me da vergüenza, a vos seguramente te puede llegar a dar vergüenza, que es decirle a todos tus conocidos, a todos tus amigos, a todos lados, incluso mensajes a desconocidos, decirles estás en la búsqueda activa, que sos una persona responsable, o sea, tener una imagen de una persona responsable, frente a tu círculo de amigos y conocidos y que todos sepan que estás buscando trabajo en este rubro porque se te van a abrir un millón de puertas. Yo me acuerdo que uno de los primeros trabajos que conseguí en un sindicato enorme fue gracias a que me vieron en una cursada haciendo trabajos prácticos buenísimos que me sacaba re buenas notas y el ayudante que me los corregía me dijo che, vos estás trabajando y le dije sí, yo estoy trabajando pero en realidad estoy buscando algo que tenga más que ver con el derecho laboral. Y pum, fui a una entrevista y terminé quedando. ¿Por qué? Porque estaba constantemente abierto a las posibilidades y contándole a la gente que estoy buscando trabajo básicamente, ¿no? Muchos asocian el éxito con el dinero y el poder pero en verdad es un estado mental. Espero que te haya encantado este video y tengo un montón de videos con consejos para estudiantes de Derecho y bueno de Derecho Laboral en general en mi canal así que te espero jurista yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque y yo soy jurista nos vemos en el próximo video o ya mismo si hiciste click chao el video Gracias.